Soy un vampiro muy malote y muy cruel, soy un vampiro cruel Eres como un recipiente donde voy a hincar el diente Veo desde tu ventana tus tetas de porcelana Me transformo en un suspiro, me murcio en agua vampiro Colgando boca abajo soy como un gran bagajo Soy un vampiro cruel, tu sangre me sabrá miel Y ya conozco a tus padres, me presentas de una tarde Es un vampiro cruel, es un vampiro cruel Hoy acudiré a una fiesta, ya he preparado mi Vespa Mi capa ondea en la noche cuando persigo tu coche A mi terca has te invitado, tú hablas junto a la piscina Tú es novio musculado, no me quita el ojo de encima Es un vampiro cruel, tú hablas junto a la piscina Tu sangre me sabrá miel, y ya conozco a tus padres Me presentas de una tarde, pretendía emborracharte Y resulta ser absevia, no dejaré de acosarte Por tu culpa tengo anemia, me invitaste a frenar Con el frío del carajo, no te voy a perdonar Hiciste sopas de ajo Papiro cruel, papiro cruel Papiro, piro, piro, piro Soy un vampiro cruel